Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros, senadoras y senadores. Quiero iniciar esta intervención manifestando nuestra máxima solidaridad y condolencias para cada una y cada uno de los familiares de las víctimas de los pasados sismos ocurridos del 7 y 19 de septiembre. Asimismo, queremos expresar nuestro más amplio reconocimiento a las autoridades locales y federales y municipales, así como a nuestras Fuerzas Armadas, a todas las instituciones del Estado mexicano, a las del sector salud, a la Comisión Federal de Electricidad, a los bomberos, a rescatistas y a todos los integrantes de los diferentes sistemas de protección civil que han trabajado de manera incansable ante los sismos registrados este mes. De la misma forma, un profundo y sentido agradecimiento a los miembros de la comunidad internacional, particularmente aquellos que enviaron rescatistas y personal técnico a nuestro país para apoyar a los damnificados. Pero sobre todo, sobre todo merece y vale la pena destacar la solidaridad de los miles y miles de ciudadanos que en esta ocasión, como hace 32 años, se han volcado a las calles de manera espontánea para apoyar a sus hermanos, para apoyar a las mexicanas y los mexicanos que hoy están en desgracia. Solo de esta manera, hombro con hombro con las autoridades, es posible explicar la reacción del pueblo mexicano ante estas tragedias que ha permitido mitigar un poco los efectos de los sismos y rescatar aún a personas con vida. Hoy, hoy México está unido, hoy México está de pie. Desgraciadamente, ante el último reporte de la Secretaría de Gobernación, tenemos un número de 324 pérdidas humanas en diversas entidades federativas del centro y sur del país. Los números de los edificios colapsados aquí en la Ciudad de México y los inmuebles identificados siguen subiendo y creciendo. Pero la realidad, la realidad es que México, nuestro país, ante esta tragedia nacional, su reacción ha sido ejemplar y debemos de aprender de ella, debemos de aprender de los ciudadanos. A pesar de toda esta adversidad, México, México está de pie. Y eso es en gran medida, primero que nada, a su gente, a las mexicanas y mexicanos, pero también a las instituciones y a la cultura que se ha venido trabajando de protección civil que hemos adquirido después de 1985. Pero también debemos de escuchar el sentir de esas mujeres y de esos hombres que salieron a la calle a ayudar a sus hermanas y hermanos mexicanos. Aquí se han venido a dar muchas propuestas, pero creo que debemos de actuar, como ya se ha dicho, sin simulación y sí con acciones concretas. En este momento, en esta difícil etapa y que estamos por entrar a una más compleja, como lo es la reconstrucción de nuestro país, se requieren acciones concretas. Una de ellas es, y se ha hablado, de esa renuncia a los recursos públicos, el dinero de las mexicanas y de los mexicanos que se le asignan a los partidos políticos. Queremos manifestarlo, que de manera responsable en El Verde hemos renunciado a esos recursos y lo hemos hecho escuchando el sentir ciudadano, pero también le hemos pedido y le hemos exigido a la autoridad electoral que se pueda construir un comité ciudadano, esa Contraloría Ciudadana, para lo cual también proponemos nombres. Proponemos a Enrique Krause, a Carlos Elizondo Meyer, a Ana Laura Magaloni, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín, Ricardo Rafael, para que ellos puedan vigilar y constatar ante la sociedad mexicana que los recursos que se logren captar y esta bolsa se apliquen directamente a donde tienen que llegar estos dineros. En El Verde decimos no por regresar el dinero al Fonden y sí por un comité de acompañamiento ciudadano para el ejercicio de estos recursos. Este dinero es de los mexicanos y es para los mexicanos. Pero también tenemos propuestas concretas, respuestas que debemos de llevar desde aquí, desde lo legislativo. Vemos con buenos ojos la propuesta del revolucionario institucional que busca atender estos reclamos ciudadanos y ahorrar recursos importantes del Estado mexicano para atender esta tragedia. Pero también hay que decirlo, ante esta oportunidad única que tenemos en esta coyuntura, tenemos que aprovecharla y capitalizarla en beneficio de México y escuchando a las mexicanas y los mexicanos. Por eso, tenemos que hacer la tarea completa e ir más allá. La transformación de nuestro sistema político mexicano debe ir más allá. Al contar con la voluntad expresa de todos los partidos políticos, hoy en El Verde estamos convencidos que debemos tomar diferentes medidas. Primera, eliminar el financiamiento público a partidos políticos y legislar el financiamiento privado. Cero pesos a partidos políticos. Reducción del Congreso mexicano no, sí, pero vamos a ver si ya lo vamos a hacer, hagámoslo de fondo y que realmente impacte. Proponemos la eliminación de 300 diputadas y diputados federales, así como eliminar 96 senadores y dejar un senador por entidad federativa. La eliminación de la representación proporcional en los estados también. Vamos adelante con ello y terminemos con los pluris. Tenemos que avanzar en la legislación secundaria en gobiernos de coalición para que nos permita tener gobiernos mucho más aceptados por nuestra sociedad. Tenemos que ir ante esta oportunidad y ya que haremos la legislación y abrimos la legislación de la Constitución, vamos a esa segunda vuelta. También queremos ahorrar dinero, tenemos que ahorrar tiempo y tenemos que reducir los tiempos de campaña. Vamos al 50% de tiempos de campaña para pasar de 90 días a 45. También cero spots a partidos políticos. Cero spots a partidos políticos y permitir la compra con financiamiento privado de espacios de radio y televisión. Total libertad en contratación a medios de comunicación para esa libertad de acceso. Amigas y amigos, casi todas estas medidas implican un proceso legislativo. Todas ellas tendremos que ir a ponernos de acuerdo y yo creo que será algo sencillo ante lo expresado y manifestado por todos los institutos políticos. Pero también hay que ser muy claros y muy honestos cuando le hablamos a México. Hoy lo que se requiere son recursos para iniciar esta etapa de reconstrucción y recuperación de todas las personas que se han visto afectadas en su vivienda y en su vida diaria. Por eso podemos tomar acciones concretas y una de ellas es construir en una semana una bolsa de alrededor de mil millones de pesos y es tan fácil como ir a renunciar a la autoridad electoral a ese 25% de asignación de prerrogativas de dinero que son de todas y todos los mexicanos. Sin simulaciones, sin buscar el evento, la nota y la foto, pero sí con acciones concretas que es donde nosotros como partidos políticos debemos de responderle al clamor popular. México nos lo está exigiendo y tenemos que actuar en consecuencia. Vamos por esos mil millones de pesos para esta semana. Una bolsa que podemos construir de manera clara y oportuna. Después vamos a todas las propuestas. Aquí está la propuesta del verde que verdaderamente le sube aún más a la propuesta del revolucionario institucional. Eso es hablar de manera seria, eso es hablar de manera responsable, sin simulaciones ni como dicen coloquialmente pateando el bote para el próximo año. Hoy hay mexicanas y mexicanos que tienen la urgencia de ser apoyados y rescatados. Actuemos en consecuencia. Pido a la presidencia de este Senado de la República que ojalá en la sesión del próximo martes iniciáramos dando cuenta de qué partidos políticos cumplieron con esta oportunidad de otorgar una bolsa de mil millones que pudiera ser efectiva de manera inmediata y decirle a México qué partido político cumplió y quién simplemente vino a simular. Vamos pues por mil millones de manera inmediata y vamos a trabajar las reformas legislativas que hoy se han puesto en la mesa y que creo que todos coincidamos. México está de pie y tenemos una oportunidad única y considero yo irrepetible para poderle responder a las mexicanas y a los mexicanos a un clamor que nos están diciendo. Atendamos pues de manera pronta oportuna inmediata ese clamor popular y va por México. México está de pie y fuerza México. Muchas gracias muy buenas tardes.